Al hacer me dijiste que era muy raro Lilith mejor, Lilith, Keeper, Lilith, no entiendo que tiene vulnerables de dos Nada, nada, Lilith, venga, vale, 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 vale ¿Queréis Lilith? Tendremos Lilith Lo de modificar los emoticonos, eso está guay Eso lo que hace es, uh, buena Que te desbloqueas uno de los emoticonos y aparte le puedes modificar en plan rollo Aplanarlo, poner una gafa de sol, mierda, así Se me olvida que Lilith pues no dispara exactamente como el resto del personaje Es que Lilith al principio es un poco rara y un poco difícil Lo que pasa es que si vas pillando familiares se pone tochita, pero Es rarilla, es rarilla la amiga Lo que me va a dar una pereza es cuando tengo que empezar a pasarme a modder con todos los personajes Porque sinceramente el camino de modder es muy difícil O sea, lo peor Lo peor obviamente es el tema de tener que coger las partes del cuchillo a la segunda, tío ¿Has nerfeado el box of friends? Porque solo tenía dos cargas y yo recuerdo No, cuando salió el afterbirth tenía dos Lo pusieron a cuatro Y ahora está a tres Lo nerfearon en afterbirth plus, creo No Vaya sarma fea Pero fea Pero vaya, con fea de cojones como que voy a tirar esto Porque si no O no Quita Me han dejado atrapado Pues nada, tío Atrapadme más cuando veáis que eso Ah, que no, se había muerto A ver, el lift tampoco es el personaje más difícil del juego El problema que tiene es eso Que Disparar con ella es un poco awkward Y más, ellos, que esta sala es su puta madre, ¿sabes? Veintisiete horas para limpiar la sala de mierda ¿Cuándo sale Repentance en consola? Buah, espérate, sentado, porque ¡Uh! Queda, eh Queda para que salga Queda bastante aún para que salga La fase y otro objeto ahora sí funcionan con Lilith El mago de Void antes no funcionaba Yo pensaba que sí funcionaba Fíjate que se acaba de suicidar la amiga Yo pensaba que siempre haya funcionado No sé por qué El ermitanio Pues vaya Yo pensaba que sí Fíjate, así estoy de conocimiento La Monster Battery es lo más roto que hay con Lilith Es que no sé lo que es la Monster Battery ¿Dónde coño está el jefe? ¿El jefe para abajo por aquí? ¿Hay algo? Estaba en la sala grande aquella y no lo he visto El amigo material me parece que es Antes no No está... Ah, para acá, para arriba ¿Hay un ítem que recarga el ítem que usas? Sí, hay varios ítems que recargan el ítem que usas El ítem de la batería 4,5 voltios Esa es la polla Alguna llave está electrificada porque Cuando las coges te recargan a mi ítem La batería que llevaba yo antes En el run anterior con The Lost La de los 4,5 voltios Está súper, súper, súper bien Vale, eso está muy bien Intenta pillar de 4,5 voltios Te asegura muchas cargas en dos más Sí, sí Esa es la polla, sinceramente Luego intenta desbloquear de Forgotten Te va a sorprender, te lo aseguro No sé si me dará tiempo hoy Pero bueno, si vamos a dos personajitos por día Está bien, ya Está bien, no pasa nada A ver, se nota mucho Lo más rápido que disparo ahora Vamos bien, vamos bien Bueno, a ver, vamos bien Si los enemigos no son todos más rápidos que yo Vamos mejor De full Bueno, prefiero Aumentar que la tira la tienda He tirado el que no era muy bien Pensaba que había vuelto a coger el ermitaño No se me puede dejar jugando Y yo los putos mini pins Estos me tocan las narices Porque no me los espero nunca, tío Y siempre me salen en la cara Soy lo peor Sáltame Sáltame porque sabes que me quieres saltar ¿Cómo se ha saltado el alter de Jacob? No sé, yo tengo muchas dudas Me medio Vais diciendo ya lo que hacen muchos personajes Porque sois unos cabrones Pero Si lo tengo muchas dudas Sobre cómo son los alters de cada personaje Vamos a entrar primero aquí No lo podemos hacer más o menos fácil Y aseguramos de que tenemos algo de vida para el pacto No creo que haga pacto Porque obviamente me quedaría muy en la mierda Pero sí que me sirve para Súper divertido, sinceramente Bueno, a ver si se matan ellos solos Pues me da igual Vale Pues que siga pacto Quién sabe La pata de Guppy, tú La pata de Guppy es muy buena Me la voy a coger Pero es que tampoco es No es tan buena A ver, sí, es un ítem de Guppy Ítem de Guppy siempre es bien Pero Venga, sí Lo que no sé es si usarla Yo creo que sí Me da igual Tienes un compañero de ataque Y no lo pueden matar porque mueres Ya Eso sí me toca Como me toque Siren El alter de Lilith es una rayada Porque el compañero te mate Y no lo puede Te ataque y no lo puede matar Porque muere What the fuck Vale, el personaje oscuro Que desbloqueaste al llegar a casa Antes he desbloqueado a The Lost Tengo ya a Isaac A The Lost A A Isaac, a The Lost ¿Y a quién más? Si me lo probé A Judas Dios, Judas está guapísimo, tío Sinceramente Me falta algo de velocidad Hay enemigos que corren más que yo Muy fácil arrinconarme Me Odio las putas Moscas estas, de verdad Da igual que me quiten unas pocas de carga Ahora mismo No me afecta mucho Pero joder Voy a pinzarme No sé si ha sido la mejor idea Perthro Hombre, sí A ver Sí, ha sido una muy buena idea Perthro había estado bien tenerla antes Cuando me he cogido el puto La puta pata de Guppy Pero bueno Han tocado las cosas como han tocado Pues Me jodo Nadie le spoilea Ahora tengo miedo En fin Luego necesito igualmente Agopata de transportarme Y que no se me olvide dejar tampoco Una pildorita por ahí Cursos de Blind Uff Que no me salga pacto En este piso, por favor Bueno, y si me salga en este Que me salga también En el siguiente, ¿sabes? ¿Qué puto coñazo? El Corilis va muy bien Las lágrimas fantasmares Porque te escondes en una esquina Y el bicho le sigue dando a la gente Tío, es que si no es un coñazo ¿Pero cuánta vida tienes tú, amigo? ¿Dos millones de vida? No, tío Uff Estas salas son lo peor Que además estos bichos Aunque están asustados Se siguen moviendo Deberían quedarse estáticos, tío Para poder matarlos más fácilmente Porque de verdad Que vaya coñazo de enemigos Supongo que durante estos días Iré subiendo vídeos De todos los personajes alternativos Los runs con los personajes alternativos Que vaya desbloqueando Más luego probar el personaje Y los llamaré Rollo no sé quién alternativo No sé cuánto alternativo Y así tengo vídeos Para un par de semanas Porque no veas Coñazo de bicho, tío ¡Ah! Mierda Vamos a hacernos al jefe Y ahora ya... ¡No! ¡Tú no! ¡Puto! ¡Puto! ¡Bumbos más! Parece un jefe de RPG Tiene patrones de jefe de RPG ¿Qué era para atrás? Eso ¡Hala! Puta casa, payaso Pues sala Me cago en todo Vale, Jesus Juice Está bien Esto no me lo puedo coger ¿Y si hago un pacto al azar? Voy a hacer el pacto al azar Hemos venido a jugar Sinceramente Si no, pues intento otra vez Spirit of the Night Bastante buen pacto al azar Ha salido Bastante Bastante bien El juego este A ver He hecho pacto al azar Porque tenía La pércero Entonces digo Bueno Hago un pacto al azar Y si es un usable Me llevo luego otro ítem ¿Ves? Y me puede tocar La hibia satánica Que es muy buena Aunque realmente Con liris es una putada El bombino Todavía no te hace el bombino Dios, es que estoy pensando La de Horas de cosas Que puedo hacer Ahora mismo en el Isaac Me pongo nervioso Me pongo muy nervioso Son muchas cosas que puedo hacer Por favor Que alguien me ayude He mejorado bastante Después del GFS Lo de poder volar Y tener ahora Al pavo este Disparando a través de las rocas Está muy bien Es una mejora Bastante notable Ahora solo falta Disparar a través del enemigo Ya tengo 3 runs Que me sale Godhead Llevándola a ella A Lilith Infestation Infestation es muy mala Infestation 1 Infestation 1 Es muy mala Pero bueno No pasa nada Nos jodemos No pasa nada Se asume y se sigue Voy a entrar a la tienda No, tengo la maldición De no ver nada Es tontería Entrar a la tienda Health up Uuuu Pues me llevo el corazón Podrío este Lo cual está Bastante bien Que buena Ese health up Justo ahora Me gustaría hacer Una ronda de salas de ángel Porque hace mucho Que no las hago Y es verdad Que las salas de ángel Están Creemos Y cuando un trambolicombo Bueno, bueno Vamos a relajarnos Primero habrá que disfrutar Del contenido del juego Tranquilo ¿Sabes? Trambolicombo Así ya de buena Tío Por la mañana No me dejan tranquilo Se supone que Los corazones podridos Te daban Moscas cada vez que limpiamos Una sala, ¿no? ¿O estoy yo loco? Sí, vale Dos moscas cada vez que limpiamos Una sala Está bien eso Shot speed down Debería dejar de tomarme píldoras Al azar Debería dejar de hacer cosas Al azar En general En este juego Obviamente vamos a entrar aquí Porque es gratis Puta Puta Que ofertón Tiene vida el cabrón Tampoco una salvajada Pero tiene vida Tiene vida ¿Cuánto hay 30 de la sala de ángel? Eh... Pues depende Yo creo que he visto hasta 5 ítems En una sala de ángel Ah Ah A ver, ahora mismo no voy mal del todo Eso, lo bueno de Lilith Es que puedes acumular más vida Y al final Pues poder acumular vida Te permite hacerte los jefes Mucho mejor Lost Iba fuerte Con The Lost Pero el problema de The Lost Es la falta de vida Tío Le ando golpito Para la mierda Y mira que tenía vidas extra Lo que pasa es que Mierda He perdido En serio Otro puto pin de los cojones He perdido un montón de vida O sea, he perdido un montón de las vidas extras Estuve a punto de pasármelo Es lo que más coraje me ha dado Que estuvo muy cerca, tío Puedo entrar aquí casi gratis No sé si hacerlo Vamos a esperar primero A ver si me sale La de Shachang No creo que tenga tanta suerte otra vez Uf, pero en Little Chad Lo mismo si lo roleamos Porque Tengo súper poca vida, tío Depende No sé Gástarme P3 para rolear No sé Es que Es malo Little Chad Es bastante malo Con la build que llevo Vamos a rolearlo Vale Mucho mejor Mucho, mucho, mucho mejor Vamos a entrar aquí Muy buena A todos los que están entrando por ahora Vale Que es que no tengo tiempo de Me ha dado la puta bomba De verdad No, no me ha dado No me ha dado Es que no No estoy pudiendo saludar A todo el mundo, vale Porque Hay ahora mismo Gente tiene el chat Y no estoy acostumbrado Pero que tal Como estamos, gente Como que me concentro mucho En la partida, ¿sabes? Sería muy guay Tener una build De corazones podridos, tío De ir sacando un montón de moscas Al finalizar casa Esto es guapo Paso Ah, buena Nos vamos curando Está bien Vale, esta es la semperillita Tengo un montón de monedas Lo que pasa es que, claro En la tienda no había nada A ver si en la siguiente tienda Encuentro algo Fulgelf Me la ha jugado Me la ha jugado el Fulgencio Vale, la lengua de Judas Es muy buena Ahora la lengua de Judas Es mejor que antes Disparo bastante rápido Disparo bastante rápido ya Está bien esto Me las llevo No, es que me las voy a llevar Me creía que era otra cosa Soy tonto Pues nos vamos aquí Deja los trinques en la sala dorada Tienes razón Tienes razón Voy a aprovechar y lo dejo En la sala del jefe mejor Es más rápido luego No tengo que dar la vuelta Para buscar la dorada Voy a dejar varios Y así tengo varias Eso sí, los voy a dejar todos aquí Y así tengo varias llaves rojas Que me va a venir bien Tener varias llaves rojas Que hace la lengua Te pone todos los pactos del demonio A coste de un corazón solo Y ahora que han nerfeado Los pactos Pues está de puta madre No, las de antes Fueron un Hellzap Coge la pastilla negra ¿Era un Hellzap también la negra? Sí, el otro Hellzap Soy mongolo No me acordaba Pues de puta madre Porque los pactos Ya digo Cuestan solo uno Los pone todos A que cuesten uno Y obviamente Eso está de puta madre Cuando hay Fíjate que estoy Dejando todo en la puerta Entonces no puedo Hola, muy buenas Hola, ¿qué tal? Se va a venir ahora Otra vez Sí, yo creo El personaje en este ram Me lo puedo desbloquear No parece que vaya mal Ahora con la lengua de Judas Puedo hacer pactos Bastante tochos Más baratitos y tal Mínimo yo creo De dos pactos más Me encuentro Así que guay Sí, la lengua ahora Es que con el cambio Que le han hecho A la sala de demonio Tío, la lengua está súper bien Súper, súper, súper bien Una mejora que se agradece Un montón Bueno, dos pactos más A lo mejor ha sido muy optimista Y más si me sale una puta XL Justo ahora, tío Pues Depth XL No me hace mucha gracia Vale, hay que buscar La, la, la carta ¿Eh? De full Que no sé cómo coño Es la calavera marcada Porque no la he visto nunca Ya me gritáis por el chat Si la veis Y ya voy para atrás yo Una mini batería Está guay Está aquí la puerta No sé ¿Qué es el corazón como podrido? El corazón podrido Es una cosa Que viene de Antiverse Y básicamente Es cada sala que limpies Por cada corazón podrido O sea, cuando terminas de limpiar Una sala Por cada corazón podrido Que tengas Sacar dos moscas azules Para el resto es igual Que un corazón rojo normal O sea, todos los efectos prácticos Por lo demás Full health Me la llevo Tiene una cruz la calavera Ah, tiene una cruz la calavera Vale, pues Puede que sea bastante más fácil De lo que yo pensaba No sé Ahora veremos Pues si no me sale Sala de demonio ahora Vaya putada Porque me quedo sin salas de demonio, tío Para haber pillado la puta lengua ahora Es que te Es que como no me salga Me voy a cagar en la puta Como no me salga Ah, es como no me salga Desbloquear a Lilith La desbloqueo Llegar a casa no es difícil El problema no es llegar a casa El problema es con lo que tengo Vencer a Dogma, tío En fin Veremos a ver si lo conseguimos Tengo que aprender a esquivar bien El ataque de fuego De El pavo este De la bestia ¿Va a haber dos tiendas? O solo una, por cierto Siempre se me olvida eso De Vale Llevo Llevo el full health No haga el mismo run pasado Que ya no tienes vida extra Vuelve dos salas Ah, es esta, vale Ya veo, ya Me cago en todo, tío Me he atrapado Me he atrapado en medio Yo a cogerlo y no me he dado cuenta Que el puto bicho este Me iba a atrapar Buena ¿What? Vale, esto está muy roto Esto está muy roto Es mejor que la lengua de Judas Lo que pasa es que como la lengua de Judas Solo me sirve para un piso más Vamos a esperarlo Y luego vengo a por ese trinket Ese trinket está muy, pero que muy roto Eh, quería que no me pinchaba Sinceramente Sinceramente pensaba Que no me llegaban a dar ¿Puedo no rebotar? Ese trinket es muy bueno Y ya, mira Me han dado el bebé demonio Ah, no vuelva a entrar el jefe Después de matarlo Ya, ya, ya Vale, a eso os referíais No, no lo haré No lo haré Lo prometo Prometo que esta vez seré bueno Te imaginas Me meto igual Digo, me da igual Tonto Eh, que salga más fea Me da mal que vuelo Que he pillado el espíritu de anoche Es que volar ya, digo Mmm Qué cosa más rota volar, tío Como me salga en la tienda Eh, otra vez Un puto Eh, perdón ¿Puedo por favor? ¿Puedo por favor matar a los bichos? No puedo Como me salga en la tienda Otra puta vez Eh, grid Me voy a cagar en todo Por favor Seamos Eh, seamos serios Vaya sala más fea Si no vuelo, ¿qué hago? Me como aquí el daño Si o si, ¿no? Nada de locos Confiemos en BF BF Buah, BF Sería buenísimo Quita Bueno, es que puedo dejar Varios trinkets En salas del tesoro ahora Y hacer un poquito De mid maxing a la vuelta Pero la cosa es, tío ¿Dónde coño están Las salas de tesoro? Me están tocando ya Las narices, eh La batería de 4,5 voltios También es una cosa Que estaría bastante rota Ahora mismo Aquí está la tienda Crucemos los dedos Este hay que matar La han cambiado, ¿verdad? La negra A ver, me llevo esto Me llevo esto ¿Qué coño era La mierda esta? Era el voodoo doll Lo que sea, ¿no? En cada habitación futura Puede haber Mierda Y no hay una segunda tienda, tío En serio, de verdad Esta de aquí Donde está la sala del tesoro, tío Lo del miedo ¿Cómo lo lleva? La mecánica del miedo ¿Sabes qué? El miedo Me asusta Te quiere ir para otro lado Huye de mí Esas cosas, ¿no? Ahora estas moscas no explotan ¿Qué moscas no explotan? Las de... Ah, las de guerra Ya sé que no explotan Pero obviamente La lengua de judas Es mucho mejor Por si me sale pacto con el diablo A ver Es un familiar O sea que Yo que sé Estará haciendo sus cosas Y ya está Mucho familiar Ya El plan A ver si Sale bien el plan A ver si puedo pillar vida De camino para arriba ahora Porque la necesito Sinceramente Vamos un poco Justos de vida No vamos Súper mal Tampoco para la bestia Yo creo que la bestia No sé si Quizá No es más difícil que Mother No lo sé Es que como todavía Estoy aprendiendo los patrones De los enemigos Quizá Mother Es súper fácil Una vez me aprende el patrón No way José Que vaya No tengo ninguna necesidad De meterme ahí Lo que sí Que aquí sí Que me la voy a jugar Bien jugado No me jodas Un Krampus de mierda Un puto Krampus de mierda Tío Un Me cago en Literalmente El peor juego De la historia Un Krampus de mierda Las tiendas Súper mal Vete a la mierda A ver Las Lilith me las voy a desbloquear Bad Ay que precio Efísima tío Efísima Vaya mojón Verás tú la sala del demonio Ahora O sea la sala del tesoro Perdón Me queda una Y me das Y me das Y vamos No tendría que haberla cogido Déjenme en pasear Estoy enfadado Se viene de los pedos Pero no veo No veo Que me vuelvo de roca Tampoco que sea muy bueno Que es ese ítem Cada cinco segundos Te salen pinchos Y te vuelve invulnerable Al daño por contacto No sé Tampoco me parece Una cosa Una cosa locurosa Sinceramente Eh Mierda bastante mala En general Vamos a hacernos A los jefes Y pistamos Es que me da El primer jefe Como me salga Guish Ya es que no sé Bueno De hecho ya Como el pacto con el diablo No puedo hacerlo Porque no hay pacto Con el diablo Básicamente Vamos a ir A una sala del tesoro Y vamos a dejar De la que venimos Vamos a dejar El trinque este ahí Para que yo que sé Luego se convierta En una red key Y podamos usarla La cuchara Si sí Voy 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 por la cuchara Tranquilo La lengua de judas es Dios Sí La lengua de judas es Dios Cuando hay putos pactos Cuando no hay pactos La lengua de judas es Una mierda Es el corazón mugriento ese Es un corazón rojo normal Solo que cuando limpias Una sala Te da dos moscas azules Por cada uno que tengas Si tuviese 12 corazones De estos Por cada sala que limpio Me darían 24 mosquitas azules Está bien O sea Es mejor que un corazón rojo Básicamente Así que Vale El trinque no está ahí Está aquí abajo Igualmente voy a terminar De limpiar Porque patata La cuchara está bien Es una buena mejora Pero yo que sé I am not happy Sinceramente No sé pa' qué Es que no sé pa' qué hago nada A ver Es fácil Pero El glitch ¿Qué hace? Cuando tocaba a los enemigos Les hacía daño Y les ponía efecto Y mierda rara Es que ni me acuerdo bien Para que vea Una serie Tiene una build Muy poco consistente Pero bueno Ay mierda He reventado La loca marcada ¿En serio no había nada? ¿No estaba aquí La loca marcada? Bueno Vale Por algún motivo La he dejado de ver Regular eh Regular No gran cosa glitch No No gran cosa en general Nada de lo que llevo Daño normalito Velocidad de ataque Bueno Algo rápida Tampoco es lo peor del mundo Pero No sé No tengo mucha confianza En mis posibilidades Literalmente Lo único bueno Es la cuchara ¿Sabes? Bueno Gracias Que había en la tienda Me voy a llevar Total Bueno Aún me queda una tienda Y una sala del tesoro Igualmente me voy a llevar esto Extra course rooms No voy a Es que no creo ni que entre A la sala de medición Bro It's a free I guess Eh Vaya coñazo De puto jefe Me ha salido Por Eh No desincronizéis Amigas Atacadme juntas Por favor No Pues nada ¿Se ha quedado La otra Para en mitad De la sala? No voy a hacer nada Todo eso Dame algo bueno ¿Esto qué hacía, tío? Fuse Cater Esto era para desactivar La bomba A ver Yo sé Hago daño Por lo menos Tampoco es como Que no hago daño Pero yo sé Se me ha ligado el juego Me crashea esto Que no puede Juego con tanto Facherío Bueno, algo de vida Siempre está guay Y vámonos Para abajo Sí, sí Las tijeras Las de La bomba No explotan Eh Me llevan una carta De algún lado Que sé Sinceramente Paso Porque eran Un rollo Hanged man Y mierda Así O sea que Tampoco eran Gran cosa No voy mal Del todo Voy a entrar A la sala de maldición Me la voy a jugar Ya que hay más De una Yo qué sé, tío Me pueden salir bien ¿Qué queréis que os diga? Hay que intentarlo Joder, es que si Me falta un poquito Vale, el Fulge Está bien Me lo voy a llevar Me falta un poquito No, no me lo puedo llevar Igualmente Si tengo que usar La refquisa Para que tú digas Buah, voy rotísimo ¿Sabes? O voy rotísimo No, pero Posibilidades de pasarme Porque ahora mismo Voy muy normalito Este no lo puedo Bueno, le puedo dar Puedo dar ¿Qué pasa si agarras La foto negra Y bajas a la puerta? Nada, es lo mismo Todo eso Wow Nada Necesito el resto De monedas, amigos Aquí mental pill Me han bajado La velocidad de lágrima Y me han dado suerte Muy bien Todo eso Justo lo que me hacía falta Porque me sigo tomando Las píldoras Soy mongolo ¿Qué me pasa? Es que está bien entrar Obviamente No, si tengo bomba infinita Mala suerte Nada ¡Ay, Dios! No me ha dado de milagro Porque tenía justo la Se me había activado la roca O ha servido malo Ojo los portales Vale, roca marcada Bien, bien, bien Vamos mejorando de vida El full health me viene bien también Hostia, que bueno Vamos a reventar primero los fuegos Vaya que rebote Y pase lo que sea Vamos a ver si hay suerte No hay mucha suerte Sinceramente Algo de rango me ha dado Yo que sé Tampoco está mal Pero Un poco tarde Pa' Bumbo O no Ah, sí Vale, bien Daño Era un poco tarde ya Pa' Bumbo, tío Sí, que Bumbo está bien Pero yo creo que haya Un poquito tarde Para llevarlo Es que Si me hubiese tocado antes Pues sí Pero ahora era un poco Let's fucking go A la mierda Vamos para arriba Que me lleva el full health No sé muy bien para qué Porque no lo voy a poder usar O sea, me tengo que resignar La píldora que me toque Uh, buena Justice Está bien, también O sea, lo voy a seguir llevando encima Mierda, tío Lo que luego voy a tener que usar Simplemente es la píldora que me caiga Experimenta, primero Venga, me la juego Más suerte y menos velocidad, tío Queréis dejar de irme Soy lentísimo ahora mismo Me van a reventar Me van a puto reventar Eh, buena sala esta Bueno, todavía si me golpean un poquito más Saco algo más del camión Conception Digo yo No sé cuánto falta para el siguiente bicho El camión Conception Pero puede estar bien Vamos a explorar Hay que intentar sacar todo lo que podamos Eh, me tengo que cargar a A la bestia, tío Ya que estoy Sinceramente me parece más fácil este pad Que el otro Se lo digo ya Speed down Que el de Mother Los trinques, acuérdate Sí, sí Los trinques los de ella arriba Maldición del laberinto Aquí había Mira, aquí teníamos esto La vamos llevando Hay varias O sea, sabemos que hay varias Entonces las vamos usando y ya está Para ver si encontramos algo interesante Que podamos usar más adelante y ya está Eh, me vale Venga Un corazón azul Perfecto Sí, worth ¿Para tu personaje favorito? El mío Forgotten El mío siempre es Isaac El de 6 me encanta Ya lo sabéis Aunque de los Ahora que están los nuevos Os tengo que decir cuando os tenga todo desbloqueado Perix Eh, habría estado súper bien tener Pex para luego Bueno, tampoco me la puedo llevar Eh, yet again No me la puedo llevar Vaya Ay, no me fijé Vamos a buscar las Llaves que tengo por aquí Bueno, es en el piso siguiente Donde tengo todas las llaves guardadas Pero Oh, yes Esa fue la única En la que me pasé El de Beast Yo me lo he pasado con No, con Isaac De hecho no me lo he pasado Me lo he pasado solo con Judas Lo que pasa es que he llegado con Con Isaac Con The Lost Con Judas Y ahora voy a llegar con Lilith He llegado con varios Pero pasarme lo solo me lo he pasado con Judas Y la de antes He estado a punto de conseguirlo, tío He muerto por ser un desgraciado Todos hablan de los personajes V2 Pero que ahí no está roto Ni idea Ni idea, amigo No lo sé Estos pisos son más cortos, ¿verdad? Sí, son más cortos O sea, es un XL Pero supongo que son más cortos En general Vale, la red que me lo he dejado En el otro Oh, vale, gracias Que ahí está bien también Vale, vamos a desbloquear mucho No os preocupéis Que los vamos a desbloquear todos Hoy vamos a desbloquear Lilith Y ya está, creo Pero mañana que harán más Vamos a abrir esto Oh, oh ¿Qué dices? Mentira, mis huevos Vale, pues ya estaría, ¿no? Digo A ver, tampoco es que me haya aumentado Un montón de velocidad de ataque Pero algo es algo De hecho, creo que no me sirve Nah, me parece que No estoy seguro De que ese ítem sirva del todo Y un efecto muy concreto Y no sé si aplica aquí Vamos a ver qué carta es No, ¿para qué? Si ahora la voy a tener que Soltar Ahora tiene que haber Una sala Que no me acuerdo si era en cuevas Dos Era aquí, ¿verdad? En cuevas dos En cueva uno Tiene que haber una sala del tesoro Donde haya tres trozos de llave Y ya, pues, para adelante Va, bien Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, vamos bien Estamos contentos No es un mal rank Sígasela, Cheoscar Se la tiramos un tonto cualquiera Por las risas Ya ves Pues en verdad Llegas en la Cheoscar La po... Hostia Llegas en la Cheoscar E igual voy a por The Beast Así tal cual Y se la estampo en la cara Vale ¿Estoy soltando moscas Con algo concreto? Aparte del corazón podrío No, ¿verdad? No sé por qué me da la sensación Que estoy soltando más de las que debería ¿Te imaginas que sea Suicide King? Sí, sí Y la tiro yo Con todos mis huevos Vale Hostia Ah, vale No era un asalto solo Es que como está dentro El asalto solo Tiene que aparecer Como si fuera un asalto solo Ahora sí entiendo Sí entendí ya Otra Vamos a usarla aquí Bueno Había que jugársela Había que jugársela Y ya pues Hay que ir a por el jefe Estaba Aquí No afecta a ese jefe No afecta a ese jefe Una mierda No afecta a ese jefe ¿En serio? Uy, vaya mierda, amigo Buen bicho este Joder, tío Me ha dado de refilón Por favor, que no me mate Dogma, eh Que me vuelvo loco Tengo muy poca velocidad Lo de Dogma va a ser una puta locura Y a ver qué me dan En la casa Uf Me han dado ahí de milagro H.Oscar solo quita una fase de Winnes Bueno, una fase de Winnes Está bastante bien Teniendo en cuenta que tiene 2.500 Y 2.500 de vida Te quitas básicamente la mitad de la vida Pero con The Beast no funciona No se ha podido tirar a la puta cara Y reventarlo, tío No odio Ah, vale Pero... A ver qué me sale Si me sale una carta buena En... En la casa, tío En home Escobo arriba Voy a beber agua Necesita velocidad, sobre todo Ya Eh... Die Empres sería la... Die Empres era... No, Die High Priest Era Die Empres el Hype No me acuerdo No, Die Empres, Die Empres Cómo odio a este bicho Menos mal que tengo las lágrimas que tengo Porque vaya tela Aquí hay dos Que son dos colegas Súper simpáticos Me caís súper simpáticos Ya como si estuviese en el jefe nervioso Qué más lágrimas para estos, tío Muy lentas Ah, vale Vale, fuera Aquí podía haber tirado en verdad de caja de Pandora Pero bueno He decidido guardármela por si acaso En la sala de antes En la sala de antes me refiero Pum, 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 pum Me haría tanto Que en la sala del tesoro Siguiese habiendo cosas Estaría todo roto A ver A ver, se debería morir antes ya Que le he pillado un montón Por la puta cara Eh... ¿Te muere, amigo? ¿O cómo va eso? Vale, gracias Me están llamando Un segundo Me escoño Me está llamando ahora Los putos números de mierda Que te llaman Para colgarte Y ver si a esa hora Estás disponible para cogerlo Eh... Me cago en vuestros muertos Estoy hasta los putos huevos de llamadas de publicidad Y se supone que no Deberían hacerme llamada de publicidad Porque ya he expresado Que no quiero consentir Que se me hagan llamadas De ciertas empresas Y me siguen llamando Y estoy harto ¡Harto! ¡Qué pesado! ¿Cómo está durmiendo ese gato? Dios mío, qué bonito de mí Mi niño Un chiquito En fin Eh... Bastante bien Actual y bastante bien Actual y bastante puto Mecánicamente una bestia ¿Tengo mis impostos? ¿Estoy contra la de Viscont? ¿Godhead me suicido? No, hombre, no A él Pues se puede ser liarla, eh A ver Uf, no sé En fin Vamos a ver Lilith ¿Está godita? ¿Está como gorda? ¿O embarazada, no? Sí Tiene un feto de... ¿What? ¿Por qué coño tiene un feto dentro Que se le escapa? Edmund A ver Edmund Tú y yo vamos a tener que hablar Dime que hay cosas buenas aquí Toma Toma O me voy a curar ¿Cuándo he perdido vida? ¿Cuándo coño he perdido Un corazón rojo? Ah, con la Experimental Pill Ahora mismo Experimental Pill me ha quitado Un corazón rojo Bueno, pues al final Lo que he conseguido con las píldoras Ha sido beneficioso en general Pero... Recién por Experimental Pill Sí, sí Bueno, luego he conseguido la vida Otra vez Así que fuera Vamos Te voy a entrullar Dogma Te voy a entrullar El problema es que me empieza a tirar el Brimstone Cuando me empieza a tirar el Brimstone La he jodido Porque se me da súper mal Esquivar esa mierda Pero súper mal, ¿eh? Que eres muy gracioso Eres muy gracioso, amigo Ahí ya está, ya está Tengo Sí, sí Tú hazme ataque estático Y yo estoy contentísimo No te pongas en modo No te pongas en modo ¿Qué está así? No, hombre, no ¿Qué hemos hablado ahora mismo? Vale, ya está Me han dado ahora un Sucubus Me lo acaban de dar ahora mismo, tío Habría estado súper bien Que me lo hubiesen dado antes Vale, da igual La caja de Pandora la he perdido De todas formas Ahora la recupero Ahora la recupero Estos bichos me dan cargas ¿Cuándo he pillado un Holy Mantle? ¿Pías un Holy Mantle Cuando entras aquí? Un momento ¿Qué coño están haciendo mis lágrimas? Caen Tienen gravedad Las putas lágrimas Ah, tienen gravedad Me parto los cojones Me acabo de dar cuenta Dime que me das una carga Del objeto Sí Ah, me lo ha recargado entero Espérate que todavía la he liado Espérate que me ha dado Dos cargas No, una, dos Ay, me he quemado yo solo Me he quemado yo solo Porque soy un poco imbécil Vamos, me vale Contener tres corazones Contra la bestia, eh Creo yo Ah, está Está cayendo vida la lava No la puedo coger No pasa nada No pasa nada Dos cargas, eh O sea, que contra la bestia Voy a tener Eh... Otra vez duplicado esto Igual es bastante absurdo Es que me caigo, me caigo Es que me puto caigo, tío Es que no es fácil, eh Soy muy lento Vale Tengo aquí armada Una fiesta guapísima Pero a mover cuánto me sirve Hombre, el daño que hago Es bastante guapo Estoy bien, eh Estoy bien ahora mismo Para la bestia Si no me quita este pago vida Vale, bien, 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 bien Yo creo que podemos, eh Vamos a ver si le quemamos bien el fuego A la bestia y no me mata, tío Es que, mira, mira Cómo caen las lágrimas Que le han puesto la gravedad Todas las putas lágrimas Mira qué puta lluvia, chaval Esto no va a ser nada fácil Eh, y perdón ¿Y eso? Vale, vale Ya está casi ¡Pum! 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 Buenas tardes, YouTube Exacto Ahora vamos a probar a Lily Antes de acabar el stream Lo estoy dejando Porque me gusta Que lo veamos Esta batalla parece otro juego Sí, tío Está muy guay Qué bonita es la botea esa Qué cute Sí, parece un jefe de Casterclass A mí también me lo parece Vale Pues vamos a probar Al Lilith Un puto feto saliéndole de dentro Cojones Es esto una puta broma No es una puta broma Puedo golpear con este bicho Eh, menuda putísima broma de juego Pero si le hacen daño al bicho pasa algo No Pero el bicho hace más daño después de salir No Eh, no entiendo nada Eh, qué es esto O sea, es Es el puto increíble esto Eh Ok I believe you El feto ingeniero Es verdad El puto feto ingeniero No puedo más No puedo más con este juego Eh, os juro que no puto puedo más Con este juego Te has perdido Como nos hemos hecho A The Beast con Lilith Y acabamos de bloquear A Lilith Eh, alternativa Que Eh, mmm Sí Que viene haciendo Pues esto Lo normal Que hace cualquier personaje Literalmente es Bebé nuclear Perdón, madre nuclear Del vídeo de Jager Ahora soy Una madre nuclear Y a la vuelta Te hace daño No Solo cuando lo lanzas Es mejor pegarle con el bebé Que disparar con él Ya ves Eh, tengo que ver si escala el bebé O algo, tío Es que no sé si el bebé escala con daño Pero tiene que haber unas sinergias De locas con esta mierda ¿Cómo funciona eso con Tiny Planet? Yo qué sé Yo no sé nada, tío Yo no sé ya cómo va Nada Es que como el bebé escale con daño Me cago en la hostia Qué puta risa, tío Qué, qué A ver Está fuerte realmente Es un personaje Es un personaje un poco risky De pegar Pero es que realmente está fuerte Allá Puño Te mete Mira Pa 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 Y luego pues puede seguir disparando con él ¿Sabes? Ah, ah Perdón, perdón, perdón Eh, perdón Que luego lo puede encontrar No es verdad Dillo Es que no es verdad Es que no es verdad De esta puta broma Y si Eh Dime por favor Que con el cuchillo De mamá Lo que hace es que sale un bebé con cuchillo No puedo más No puedo más con este juego Qué clase de puta broma es esta, tío Abrazada con su bebé, tío Vamos a hacer pasto ahora, eh Nos vamos a reír un montón Vaya Por favor que me salga Princeton Tengo alguna mierda chunga de esa Solo quiero ver la sinergia De verdad es que no me quiero pasar el run Solo quiero ver la puta sinergia Pero este es mucho más fácil que otro, eh Por lo menos en early está fuerte Y estar fuerte en early en este tipo de juegos está muy bien Porque básicamente Puedes tomar decisiones más risky Y al final pues Acabas poniéndote bastante cheto Para el endgame A no ser que tengas mala suerte y tal Obviamente siempre hay un factor suerte Pero puedes Forzar más cosas buenas Imaginas con Géminis Pero ahora entra yo como hermano Yo ya no sé nada, tío Es que me flipa Me flipa esta mierda Porque además tiene un montón de rango No es que tenga poquito rango, eh Ojo ¿Cómo le explico yo esto? A la gente, tío Cuando me pregunten A qué juego Juego yo tantas horas ¿Cómo les explico? Que Llevo más de mil horas jugando a esto Porque es que me parece feo Sinceramente A A puños A huevo ¿Vale? Por favor, Brimstone Eso no es De hecho es una puta mierda Lo que me ha salido Sinceramente No vale la pena hacer pacto por esto ¿Te imaginas? Hago pacto por esta mierda Pues nada Vamos a por la sala de ángel ¿No? Está lanzando tu hijo no nato Por el cordón virgal Ya, no Ya, ya Ya me doy cuenta De lo que estoy haciendo Eh XB Por cierto, recordad Que os podéis suscribir al canal Con Twitch Prime De forma totalmente gratuita Una vez al mes Y que me podía apoyar de otra forma Como por ejemplo Pues siguiéndome en redes sociales Y tal Con donaciones ¿Eh? Y luego como siempre digo Que no es necesario Pero que está guay Pues saber que Hay gente que Que le gusta lo que hace Como para eso Y que si tenéis otros Steamers que seguís Y les hace falta Ese dinero Porque se dedican a esto Mejor dárselo a ellos Porque yo no me dedico a esto Es un hobby Y por suerte tengo un trabajo Que me cubre bastante bien la vida Venga Vamos a ver Como funciona el magneto Buena jefe Podría mandarle un saludo A mi compañero de clase Cameruné Está pasando momentos difíciles Con esto de la COVID Le haría ilusión De ser un saludo de tu parte Eh ¿Esto es algún tipo de copypasta? Porque suena a copypasta ¿Te imaginas Godhead? Me reía bastante, tío No sé si esto podrá subirse a YouTube Yo lo voy a subir Eh Yo lo voy a subir Ya Lo que YouTube opine Lo mismo Me cierra en el canal YouTube actualmente da ingresos Muy poco Muy poco A lo mejor este mes Que parece que puede ir mejor Me da algo más rollo Pero Algo más como para poder comprarme Un Chroma para el canal Mierda Así, ¿sabes? No los uso Lo que entra a YouTube Como entra a Paypal Directamente lo uso Para comprar cosas para el canal Y tal Me tengo que renovar el micro Quizá ¿Vale? Quizá vaya ahorrando como para eso No sé Vale Como no tengo usable Voy a llevar la pata de guppy De normal y ya está Y ya cuando me quiera deshacer de ella Pues No hace falta que la use ahora mismo ¿Sabes? ¡Ja! También debería disparar un poco normal ¿No? ¡Ay! Me han dado Por favor señoras Que les estoy golpeando con un fleto ¿Vale? ¿De qué trabajas? Ya he pasado un momento de tu dirección Para enviarte un paquete de tamaño Unos 65 agujeros Para respirar Soy ingeniero informático No soy ingeniero informático No soy ingeniero informático No soy ingeniero informático No soy ingeniero informático Es que hay mucha gente Que estudia ingeniero informático Y se toca el huevo Durante la carrera Bueno ya me saqué la carrera Hace un huevo de tiempo Panic Button ¿Panic Button? ¿Qué cojones? Si tu ítem activo está cargado al completo Cuando te hacen daño Se activa automáticamente Ah Pero es una mierda De hecho Me trolea Esta es la versión alt del iris Eso es correcto mi amigo Es una puta rayada De tres pares de narices Shot speed up Y esto es Lilith ¿Sabe? Lo que me queda por ahí Por descubrir Es juntarse Juntarse Del ataque flipa El puto fetus Y mete un montón Y coli En fin ¿Cuánto desbloqueaste ya? Creo que este es el cuarto Que desbloqueo Todavía me queda Hoy he desbloqueado A Delost y a Lilith Pero bueno Si he desbloqueado a Delost Bueno es que Delost Está cada vez más fácil Pero si he desbloqueado a Delost O sea que guay Y casi me he cargado a la bestia De hecho Me ha jodido que me ha quedado Me he quedado muy cerquita De cargármela Y tampoco iba tan roto Me he quedado muy cerquita De cargármela Sin ir absurdamente roto tampoco El problema es que Dogma Me ha quitado muchas vidas Lleva un par de vidas extras Y Dogma me las ha quitado Pero bueno ¿Cómo se da transformación De Conjoining? Ni puta Yo supongo que el bicho Disparada normal y ya está ¿Te imaginas que sacas? Espera Dime que no sacas varios bichos De estos Por favor Que me da un parraque Imagino que no ¿No? Que simplemente sacas El mismo bicho Que hace Lo que no sé Es si puede duplicar El bicho Sinceramente Ahí Mierda Me da Me da un algo Me da un algo Como el bicho Haga sinergias locas De ese tipo Un tepego Que puta cosa más Absurda De No voy a entrar a la tienda Voy a lanzar el tesoro Eso era Lanzar el tesoro Uff Que feo A ver Es una versión más fácil De Gurdie Ahí he dicho Pues estaba haciendo Otro rato así Y ya está Podría mandarme un saludo Pero bueno Ya estamos con el cabezón En el copypasta Muy bien Y luego las tres vidas Que perdí por su normal Pues sí Si no hubiera perdido la vida Que perdí por su normal Pues habría ganado Sí Con The Lost Así que la gente de YouTube Pues se enfadará Y me dirá Que vaya puto desgraciado Vale Mira esto Está guay Demenda puta mierda También no he hecho Ningún pacto Con el fuego Te va a meter La pillar La pillar La pillar Por la boca Atravesarte entera Y toda la parte entera La pillar ¿Sabes? La pillar Esa parte del cuerpo Mi parte favorita Del cuerpo humano Sinceramente Au Mierda No había sobrado de llaves Como para entrar ahí Pero aquí sí que voy a entrar ¿Vale? Vale Putada Todo Pero bueno Me quedo con la pata De Guppy obviamente ¿Cuál es tu expansión favorita? Repentance Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Esta es La mejor expansión Que ha sacado Del baile de un fan After Reef Estuvo guay Pero tampoco fue O sea Estuvo bien After Reef Plus Fue bastante regular Tuvo muchos problemas De salida Y bueno Luego tuvo los booster packs Estuvo bien Pero tardaron mucho En sacarlo Y Repentance Ha salido cuando Ha tenido que salir Está súper bien Es increíble Tiene muchísimo contenido O sea Repentance Sin lugar a dudas Es la mejor expansión Que tiene este juego Insto a todo el mundo A comprárselo A todo el mundo Que pueda Permítirse Claro Pero Que me parece una salvajada Me parece que aquí En un acogido Y ha dicho Esos vais a cacar De lo que vale un peine Ay Mierda ¿Esto qué era? Flat file Quítalo ¿En serio? No me hacen daño A la habitación De maldición Cuando entro Y salgo Eso está bastante bien La espera Se hizo tena Como con revirt Sí Pero ha valido La pena Totalmente Esto me lo hace Para After Ease Plus Y le digo Tu puta madre Para revirt No Para revirt Estoy muy contento O sea Para arrepentance Pues no Ha tenido que echar El tiempo que ha tenido que echar Y me parece puta madre Estoy muy feliz por vos Finalmente ha salido arrepentance Y ya tengo sentido Para usar Twitch de nuevo Verte a sacar Un millón por ciento Había sido lo último De super de 10 De ice Hasta hace poco Solo te quiero dar Todo mi apoyo Y por último Que no se te olvide Descargar, descomprimir Y ejecutar Más allá de eso Arrepentance está muy difícil Va a sacar todo el máximo Porcentaje que hay Ahora sip El Death God Se llama el máximo Que hay Me va a costar Como un puto demonio Me lo quiero hacer igual Yes El puto descargar Descomprimir Y ejecutar Uuuu Salonium Bastante buena Uchi Vamos a entrar aquí Igualmente Vale Voy a Coger Derse options Está bastante bien Ya sabes El jefe estará Para acá, para arriba Imagino Pues si juega un juego En el que hay que Azotar mosca Y bichos de ingratos Con un feto no nato Como si fuera un látigo Así es doña Es que literal Es que ¿Cómo le explico yo Esto a la gente Tío Ya yo veo Desde el descargar Descomprimir Y ejecutar La verdad que sí Porque desde Asterix Plus Ya está En las stats Incluidas Ha pasado Mil años Yo creo que te voy a disparar Normal ¿No? Un rato No es que no tengo Una mierda de daño Pero si os sigo Pegando así Sinceramente Son sus tradiciones Y hay que respetarlas Es que Vaya ¿La intel lily Es más fácil? Yo no diría Que sea más fácil Bueno What? A ver No me voy a quejar Un montón de vida Me viene bien ¿Intentamos un run Por Megasatán? No Vamos a intentar Hacernos de visto Otra vez Por fin me encuentran En directo Pues mira Congratulations Voy a estar básicamente Hasta que acabe este run Así que No sabría decir Si hace más daño ¿No? Mira No me hago daño Al entrar de aquí O sea que guay El feto Al pillar yo daño Vaya que lo puedo usar También para atacar Así que tampoco Pasa nada ¿Sabes? Que puta gracia Mira Se quitan Literalmente Se quitan los pinchos Del tirón fuera Tiros up Experimental pills Me ha subido Más las tirs Me ha bajado la suerte Me ha bajado la suerte Pero lo voy a intentar Desde luego Por lo menos Puedo cogerme El ítem Gratis ¿Sabes? Hace un montón Que no me hago el borrach Pero es que aquí Ya me lo tengo que hacer A estas arañas Le bajaron la vida Y se nota Vaya está aquí el jefe Vamos a hacer No me ha salido Todavía ni pacto O sea me ha salido Pacto de ángel Pero no me ha salido Nada Así que es que Al daño Yo diría Bastante fresco Supongo que me pillo El pijama Es más vida O sea Si es más vida Muchísima vida Eso sí Vamos a buscar la sala Un ha Sería gracioso No porque Voy a ir a por La bestia Entonces voy a intentar Hacerme el borrach Que eso sí puedo hacérmelo Por llevarme las cositas Los ítem y tal Yo creo que me lo puedo hacer Tengo bastante vida Lo que pasa es que No sé si guardar toda la vida Para la bestia Ya está Y en otro rank Es que realmente A ver Si puedo intentar garantizar la bestia Ya que tengo mucha vida Prefiero garantizarla Y en otro ya Que vaya como muy roto Voy de loca por el borrach ¿Sabes? Va a estar graciosísimo Hacerme la bestia Va a ser tirarle fetos Es que me Es que no puede ser Pero es que no tengo otra cosa Es que esto es lo único que hago Matando a Hush Debloquea algo A Hush y al borrach Ya lo sé Pero no voy a ir A la bestia también O sea ¿Qué más da? Hay desbloqueables con Hush Y borrach En el mismo personaje O sea los dos No uno te da una cosa Y otro otra Solo vamos a probarla Si no le pises ya Pero iba a probarla Porque pensaba que iba a morir Inmediatamente No contabas con mis trucos ¿La del borrach Es la misma que la del boss? ¿Cómo? ¿Qué? ¿El borrach? No ¿Qué? El borrach es otra cosa Es otra sección del juego Lo que pasa es que no voy a llegar Pensaba que iba a llegar Pero no tiene pinta Porque estoy tratando un montón En contra de la sala del tesoro Pero lo de los pinchos Es la polla Sinceramente Obviamente volar es mejor Pero bueno Te solventa un poco el problema Cinturón Bien Me viene de puta madre El cinturón Sinceramente Porque iba lento Como yo solo ¿Este soy yo ahora? Bah Pues venga Si afecta Afecto Lo bueno es que también va disparando Según sale Yo que sé Hace más lagrimitas También al salir Así que Tienes un problema Con Lilith y la velocidad Si en el de antes También iba súper lento El de bloqueo El arma de Lilith Lo de Has Y Borrach Es un consumidor Estilo runa Que te da un familiar Aleatorio permanente Vale guay Pues eso A ver si llego Al Borrach Pero no creo A ver Si encuentro rápido Al boss Obviamente Pues me meto Ya está Ah Que aplique Efectos de impacto Mierda No tenía que haber He hecho esto Que acabo de hacer Bueno Ahora sí Coño Vale Lo que pasa es que tengo que correr Me desbloqueé La de Hushrush Ahora lo veo bien Porque voy con un poco de pisa Lo de que aplique Efectos de impacto Me parece un poco de terrorista Sinceramente Como Bueno Ya está bien ¿No? El bebé El bebé roto Ah vale Pues gratis ¿Sabes? De full Mejor No De hecho No Mejor no En febrero El mitaño Ya tenemos dos minutos Para llegar al jefe Ah mamá Y hacérnosla Claro Voy a ignorar Todo lo del piso Ahora que encuentre Y ahora ya luego Me preocupo Vale Escala todo Escala el daño Escala 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 Escalo Escalo Lo hizo Lo hizo Vamos Toma la tigazo Toma la tigazo Toma la tigazo Pim pam Pum pam Pum 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 Ay Mierda No pasa nada Llego Llego Vamos Vamos Que llego Y además Es que tiene un montón de rango Y me parece súper absurdo Tío Aparte Puedo hacer así Si no llego Digo bueno Pues te pego así Mierda ¿Dónde? No Me jodas Ahora exploro el piso Tranquilamente Pero es que no quiero Ahora mismo Quiero llegar al jefe Uff Voy Hiper justo Porque si me sale Sala de ángel Y tal Tengo que entrar Obviamente Vamos Vamos No Uff Va La última Tío La última La última La última Y encima Enemigos que me retrasan Literalmente La última Sala Todavía podemos Todavía podemos Muy justo Me voy a quedar muy justo Tío No voy a poder por nada No tengo suficiente daño Como para hacer esto rápido Nah Mierda Me voy a quedar nada Tío Bueno ya voy a entrar por ras otra vez Pero me da coraje Porque me he llevado daño Para hacerme esto rápido Justo tío Justo por un segundo Un puto segundo chaval Un segundo tío Y encima no me ha salido Sala de Spamea bombas Sí Podría haberlo hecho Me llevo esto Me llevo esto Tengo un montón de bombas Y nada más O sea De bombas de vida Y nada más Básicamente con esto Pues ya tenemos que harar Más velocidad Está good Supongo Y rápido Y rápido está guay Sí Tendría que haber Spameo bombas No me he caído Tío Voy a llegar aquí Sí La llave me renta más Hostia ¿Sabéis qué pasa? Que se me olvida poner un trinket Vale Voy a hacerlo ahora No Todavía no se me olvida poner un trinket Menos mal Vamos a buscar ¿Hay trinket de sobra? Voy a tener que soltar este No me apetece soltar este Bueno, si lo tengo que soltarlo Suelto Voy a soltarlo Voy a soltarlo Encima tenía Las bombas que hacen más daño Ah no Pero no me hace falta soltar el trinket ¿Qué cojones digo? Si no me tengo que desbloquear Personajes Sí, sí, sí Tinket es para qué Si ya tengo el alter En mi cabeza En mi cabeza Que se ha rayado Vale Vámonos La primera vez Venciendo a Devis Fue con Delosti Mucha suerte Yo he estado a punto De vencerlo antes Tío Me ha dado mucho braje Porque me he quedado Muy, muy, muy cerca Vamos a ver cómo me hago esto Bien, ¿no? O sea, les hago bastantes años So Hombre Me gustaría tener más cosillas La verdad es que tengo una mierda De ítems Pero es que es bastante bueno El puto bebé de los cojones Una mierda de ítems Pero tengo bastante No sé Lo spameo bastante Y me dan una cracker aquí ¿Sabes? Igual Bueno Yo me lo llevo Sí, total Vaya sala más fea, tú Paso Eso no me ha dado Pero ok No puedo llegar ahí 200 No puedo No puedo volar Y en un sirviento Esto no puedo Vale Ya me parecía a mí Hostia Buena Buenarda Eh Y no te volví a cargar ¿Por qué no te volví a cargar? No había tiempo a... Saca todo loco el grid No sé Perdón Ah, vale Porque este es el que no he cogido antes Esta mecánica Ok 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 Believe you A ver Lo he pensado Porque tenía sentido Rollo que eso fuese a funcionar así Bueno Y me falta saber el tesoro que está ahí Y a ver si me toca algo decente Creo que tampoco Vamos muy Ok Ok Pum Me pego Pum Ok Igualmente puedo disparar con los bichos Si quiero Eh, no está mal la escalera ¿Eh? Mierda Yo no sé si me voy a poder hacer a la bestia Pero lo intentamos Qué juego fácil, ¿no? Ya ves El juego más fácil el juego probablemente Pum Dios Te arrepiento, amigo ¿Puedo darte? Por favor Vaya hostia Me la juego ¿Qué puede salir mal? Hostia One mix de labio Está regular Sinceramente No es lo mejor que os hubierais pasado Nada, obviamente El juego más fácil el juego probablemente Sí, sí Me he dado cuenta que lo he dicho Digo, no Me voy a callar a ver si nadie se ha dado cuenta Batalla de látigos Qué puto absurdo, tío Vamos a ir rápido Qué absurdo Lo de la Lilith alternativa Es que no lo entiendo O sea, a ver No sé si me parece más fácil que Lilith Yo creo que sí Es que lo del feto Si lo usas simplemente para pegar con el feto Ya está Gracias A ver, estaría guay Pillar un Hellzap Porque básicamente un Hellzap Con la pata de gopies la polla Pero tampoco me muero si no lo pillo Eh, bueno Hostia, he empezado a pegar martillazos los vecinos Qué bien, justo lo que me apetecía ahora mismo Mierda, tío Es que pensaba que podía pasar Mucha vida tienes tú, amigo Te metes con el Lilith Te metará Te metará un fetazo ingeniero Aquí roja no No, no me hace falta Eh, mierda, tío ¿Por qué se ha puesto un vecino a pegar martillazos a esta hora, tío? Que son las 8 de la tarde ¿Qué haces? Si pilló el BFF ¿Qué pasa con el puto bicho este, guarro? Te vaya a la olla del todo, ¿no? Joder No he podido quitar bien Tío, mierda Me estoy llevando un montón de daño por la puta cara, eh No me hace gracia esto Aquí no hay nada Tío, o sea, vale Fue, este bicho tiene muchísima vida ¡Ah! Venga, me voy a darte moneda Yo qué sé Está bien ¿Qué pasa si no tengo bomba? Ah, vale, sí Sí puedo salir igualmente Bueno, pues gracias Simpático Hostia El Abel sí queda atrás, eh Eh, yo creo que este es el rewardable, chicos No lo sabíais Este es el nuevo rewardable No, no lo habían dicho De forma graciosa va más rápido en este runco Le dije con la otra, sí, sí Es que lo del feto es rotísimo, tío Este es muchísimo daño desde el principio Entonces al elite, no tan rápido Y que aparte que luego puedo pegar si quiero también Con el bicho así, ¿sabes? Que tampoco pasa nada Lo pongo a la vuelta al red 2-0 Y nos reímos igual Yo Eh, en mi puta pared Martillazo, de verdad Eh, los estáis oyendo, ¿verdad? Porque no, que dudo mucho Que no los estéis escuchando Bueno, pues ya que me han dado ¿Me podéis reventar? Pues nada Dos veces me han dado No me voy a poder hacer a la bestia, tío No tengo tanta vida Como voy a poder hacérmela bien De hecho, bueno Vamos a ir tirando ya las dos patas de Guppy Porque obviamente las prefiero Todo eso aquí ¿Cómo va a comparar un feto de mierda con Abel de mierda? A ver Es que el feto está bien, ¿eh? Vale que no sea Abel Pero admitamos que es un buen sustituto ¿Cuánta vida tiene este bicho? Tío, el vecino está tocando la nariz de una forma No lo entiendo No habría Será por horas Es para hacer las cosas Los ríos son el de 100 Quiere que lo dejes salir a jugar un rato Y se siente olvidado Ya ves No Que de fuera el alter Que de fuera el alter de Abel Feto sí sería Abel Pero, joder Sí que estaba lejos la puta entrada He dicho, tiene armadura Qué cabrón Odio la puta mecánica de armadura De verdad Peor mecánica del juego Dale vida Dame HP up Eh ¿Are you serious? Vale Pan, 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 pan Martellazo, martellazo Una moneda Bueno, estoy full vida No sé si la aguanto, tío Esta es una carta de death Que ya ves tú Para lo que me sirve Bueno Esto está bien Me rodea Sirva todo eso ¿Le has metido armadura a Megasatán? Eh, de verdad ¿Le has metido armadura a Megasatán? Ok A ver Le hago bastante ¿Cómo dio esa puta mierda de Brimstone, tío? Ah, vale Que me dan Así me quedo mucho el rato ¿Cómo quieres que te esquive, amigo? ¿Cómo quieres que te esquive todo? Yo creo que no me lo hago, eh Ha empezado a hacer su Beyblade de mierda en nada Eso no es el Beyblade Tía, pues eso no es el Beyblade Tampoco que me mola que me lo haga Mierda, no me lo esperaba ese daño de ahí Tengo seis golpes Que dejes de pegar Golpes en la pared Y te dan Holy Mantle, vale Te dan Holy Mantle Que eso está muy bien Si tengo que estar muy cerca De estos jefes Son muy grandes No me hace mucha gracia Está bien, ¿no, amigo? A lo mejor dura siete horas la pelea esta Voy a quitar el Holy Mantle Y es que no te dan tiempo A recuperarte del daño, tío Si te dan dos veces del tirón Te las comes Y ya está Te vas a la mierda No hay tu tía Está bien, ¿no? Vale, pues nada La comí con patatas Un poquito más de vida Me habría venido bien Guerra se ha enfadado No pasa nada, ¿eh? Así que soy más rápido aquí ahora Y lo noto Mierda Ahora, mira La muerte La cara de Putos subnormales Lo voy a tener que hacer yo todo, tío Vaya tremendo temazo Este tema es real, ¿eh? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Me mato Si está martineando una señora Se empieza a quejar No lo digas Que me parezca Simplemente a tu rollo No sé qué estás hablándome Sinceramente La calidad de tremendo temazo Que se han marcado Es que no puedo más ¿Qué hago? Ya viene el... O sea... Vale ¿Qué? ¿Por qué lo he paralizado? Ah, vale Que... No, no, no Que no he ganado todavía Tú se crees que además sea vida, tío Es que no le hago apenas daño Bueno, está ya muy bajito No, tío Me ha rozado Estaba ya casi muerto, tío Estaba ya casi muerto, tío ¿Me ha matado el qué? Y eso parece el pie de mamá mal dibujado Me ha matado una fisura espaciotemporal Ah, me ha matado una estalactita De mierda, claro Dios Estaba casi muerto, tío Es que iba muy bajito de daño Pero para... Como ha sido el rank Apenas he pillado cosas Súper bien, ¿no? Es muy fácil La lilith esta, creo yo En fin Hostia, ha estado súper bien el directo Me ha gustado un montón La lilith nueva Probarla y tal Qué guay, tío No te faltaba daño Te faltaba DPS Ya, bueno, sí Me faltaba DPS Estaba haciendo muy poquito Tenía buen estado de daño Pero pegaba muy lento y tal Y tenía muy pocas lágrimas Ningún efecto raro ni nada Es muy buena tainte, sí Yo creo que esta... No, no sé si tiene la madura este Pero yo creo que es más fácil que... Yo creo que es más fácil Que la lilith normal No sé si más fácil Pero desde luego diferente Y no la hace más difícil ¿Cuánto lleva de stream? Pues llevo 3 horas Y voy a cortar justo ahora Así que... Nada, muchas gracias De nuevo A todos los que hayan estado en el directo Nos vemos en el siguiente Que no sé si va a ser mañana ¿Vale? Prepararé ahora vídeo para subir No sé si lo subiré hoy o mañana Supongo que lo subiré hoy por la noche Vídeo con... Con el ram de Delos Y probando Delos Y mañana subiré esto Así que nada Hasta el siguiente directo Juego anuncio Hasta luego